Este fin de semana se celebra en Madrid la mayor exposición de vehículos militares, uniformes, cascos, insignias, banderas y todo tipo de material bélico. Se trata de No Solo Militaria, una muestra que cumple su 47ª edición y que podrán visitar en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo. Patricia Tenorio ha estado en los preparativos. Se celebra en Madrid la feria de elementos militares más importante de toda España, No Solo Militaria. Este fin de semana en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Compra, venta, intercambio y todo tipo de artículos militares. Y luego aparte hay una concentración de vehículos militares, bien esfuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, las asociaciones de veteranos y diferentes grupos de reconstrucción histórica multiépoca. Normalmente para no aburrir un poco a los espectadores solemos buscar novedades. Como novedad principal viene un Hammer, el famoso Humvee, modelo H1, original del US Army. Nos subimos a esta reliquia, olor a metralla, vuelta al pasado, sensaciones indescriptibles. Una ametralladora Browning del 1270 preside el vehículo. En esta feria se expone el mayor número de vehículos militares. Uniformes, insignias, medallas, cascos, banderas y una joya como esta, un Hammer H1 de la Guerra del Golfo. También tenemos una motocicleta Harley-Davidson modelo VLA 750. Y luego, bueno, pues como en otras ocasiones traeremos el carro de combate, el Stuck 3. Tenemos alguna moto con SIDECAR, BMW modelo R75 y algún Jeep Willys. Vienen coleccionistas que se mueven, vienen desde toda España y parte de Europa, pues a comprar y a buscar artículos para completar sus colecciones. Un fin de semana de batalla les espera en la Casa de Campo de Madrid. Enhorabuena a la Fundación Don Rodrigo por ese no solo militar, una cita de lo más interesante, igual que las...